Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy su amigo Gerardo Medina, me da muchísimo gusto que me acompañen en esta cápsula y el día de hoy vamos a platicar sobre un elemento que se llama BioLX1. Este elemento que se llama BioLX1 contiene una gran cantidad de nutrientes que le son indispensables al sistema ocular. Muchas veces nosotros comenzamos a generar trastornos de la visión por consecuencia de una deficiencia en los nutrientes y en la captación de elementos que el ojo necesita para poder realizar sus funciones. Cuando nosotros tomamos este elemento estamos tomando los nutrientes indispensables y mínimos para que él siga realizando su función de manera adecuada. Por ejemplo, el betacaroteno que contiene es un elemento que se ha ocupado desde hace muchísimos años como precursor de la vitamina A para fortalecer la visión nocturna, la cegra nocturna y la visión en blanco y negro. Este elemento, el betacaroteno, es un elemento que nos ayuda a nosotros también para la formación de pigmentos como puede ser el caso del pigmento de rhodopsina o el pigmento macular que es el pigmento que recubre a la mácula que es el responsable de la visión central. Pero para poder seguir produciendo de manera natural el pigmento macular nuestro organismo también necesita de otros elementos que se conocen como carotenoides como es la ciazantina y la luteína. La acción conjunta de la luteína y la ciazantina nos ayudan a nosotros a formar este pigmento que es indispensable para no perder esa visión del centro, para no tener el problema de que solamente captamos imágenes a los costados. Con estos dos elementos el ojo sigue produciendo de manera natural ese pigmento tan importante que recubre este órgano. También tenemos dentro del Biolex One elementos como la raíz de astrágalo. La raíz de astrágalo o el astrágalo como tal ayudan como un nutriente que fortalece el nervio óptico. También contiene la vitamina C, contiene el zinc y otras sustancias como el ácido alfalipoico que ayudan a prevenir la acumulación del sorbitol en el cristalino que es aquel que se convierte en una concentración blanca que cubre al órgano natural y produce las cataratas. Cuando nosotros tomamos cantidades adicionales de zinc y de ácido alfalipoico este sorbitol conjuntamente con las proteínas que se van oxidando en el humor acuoso van evitando la formación de las cataratas. Una catarata es un impedimento a nivel del cristalino para poder captar nosotros las imágenes y la luz y se puede ir reduciendo de manera gradual cuando el cuerpo tiene los nutrientes necesarios para realizar esta función. En conjunto el Violex One con todos los elementos que contiene nos puede ayudar a fortalecer cada uno de los sistemas del ojo. De una manera natural comenzamos nosotros a recuperar nuestra capacidad de visión. No vamos a ocupar nosotros las moletas ópticas para poder fijar la tensión o la imagen que el ojo va perdiendo de manera gradual, sino que con todos estos nutrientes vamos a recuperar la capacidad que el ojo tiene de ver de manera normal todos los colores y todas las imágenes. Se dice que con todos estos nutrientes el ojo puede lograr recuperar hasta un 70% de la capacidad de visión perdida. Así que muchas veces la pérdida de la visión, la vista cansada, la presbicia, la miopía y otros trastornos propios del ojo son solamente el reflejo de una carencia adecuada de aquellos nutrientes que tenemos nosotros dentro de la dieta y que no consumimos de manera adecuada o constante. Yo les recomiendo mucho este elemento del Violex One y comiencen a ver los resultados en lo que respecta a la recuperación de su capacidad de visión. Van a estar muy contentos y es un elemento inocuo que se puede consumir desde niños, jóvenes y adultos mayores. Yo soy su amigo Gerardo Medina y nos vemos en nuestra próxima cápsula.